Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Hemos anunciado, vamos a dialogar con el doctor Maximiliano Demira, que es el abogado defensor de Néstor Piripinta. Demira, buen día, gracias por atendernos. Buen día, no, de nada, por favor. Bueno, hemos convocado en principio, usted hasta ahora no había hablado con los medios, y el único contacto que hemos tenido cuando el hecho ocurrió fue con Néstor Piripinta, por lo tanto me interesaría tener de su parte una evaluación de lo que ha sido en el territorio judicial esta causa desde el inicio hasta nuestros días. Bueno, es un tanto genérica la pregunta, pero sí, no es que no hemos hablado, no hemos hablado simplemente primero porque respetamos justamente el proceso y creemos que es el proceso judicial, creemos que es el ámbito adecuado donde deben discutirse estas cuestiones y sobre algunos aspectos puntuales directamente, bueno, no nos han consultado, no tenemos inconvenientes en transferir cómo va la marcha del proceso. En cuanto a eso, bueno, lo último que se realizó fue el llamado a prestar declaración a Néstor Piripinta, que hizo uso de su derecho a prestar declaración, manifestó el conocimiento que él puede tener de la situación, cómo se enteró de la situación, y bueno, estar en la fiscalía tiene que realizar una serie de medidas en pos de, lo que se llama evacuar las citas que emergen del relato de mi asistido, algunos testigos, bueno, personas que tienen que todavía prestar declaración. Entendemos que, bueno, la imputación nos parece absolutamente difusa, no se entiende bien cuál es concretamente qué acto ilícito se disputa, porque, bueno, estamos hablando de un abuso, con lo cual no existe en el Código Penal una imputación a título de omisión, ¿sí? Tiene que, cualquiera de los supuestos de abuso, obviamente, el cargante, simple, agravado, o exceso cargador, cualquiera de los supuestos de abuso, tiene que imputarse un actuar concreto al sujeto, en este caso al sujeto activo. Con lo cual no entendemos bien cuál es ese actual concreto que se le imputa. Si fuera directamente a, bueno, a otra persona que hoy está fallecido, bueno, podríamos entenderlo, pero en el caso de mi asistido entendemos que no existe ningún elemento relevante, probatorio, como para adjudicarle algún tipo de responsabilidad. Pero, bueno, será materia de, en este momento, es la Fiscalía que tiene a cargo de investigación y será cuestión de ellos decidir si existen elementos como para elevar esta causa a juicio oral, no elevarla, se verá. A su entender, ¿no habría motivos para elevarla a juicio? A nuestro entender, no, no existe ningún motivo para elevarla a juicio. Lo repito, los tipos penales, que son 302 en el Código Penal, son muy específicos en cuanto a los modos de comisión. O sea, si vamos a imputar un abuso, tiene que existir un actuar concreto. ¿Qué se le imputa como abuso a esa persona? No es, no me di cuenta, bueno, Pinta no se dio cuenta de lo que pasaba, no es eso un abuso que le genera responsabilidad, o una actividad que le genera responsabilidad. Porque al no darse cuenta, podríamos hablar de unas 30, 40 personas, que aparentemente si esto hubiese existido no se dieron cuenta. Con lo cual entendemos que ni para empezar existe posibilidad para imputar penalmente una acción de ese tipo. Después habrá, se verá, si hay una responsabilidad de tipo administrativa, de tipo política, bueno, eso yo no soy quien para, digamos, para ponerme a hablar de eso. Pero desde la cuestión que a mí me compete, que es la cuestión penal, es flojísimo el material probatorio. Y creo que, bueno, que después una vez obtenido el resultado que creemos que es el establecimiento o la absolución, dependiendo del estado en que se tome esa decisión, Bueno, veremos, analizaremos concretamente las responsabilidades de aquellos que difundieron noticias, de aquellos testigos que afirmaron algún tipo de falsedad. Luego eso lo vamos a tratar muy severamente. ¿Cuál es al día de la fecha la situación penal de Pinta? No, la situación penal de Pinta, estamos hablando de, en el Código de Procesamiento de Provincia no existe el auto de procesamiento, así como quizá en otros códigos de procesamiento penal. Con lo cual, no, fue llamado a prestar declaración y eso es todo el trámite que, digamos, que con intervención de él no existe todavía una decisión de la justicia de elevar esta causa a una etapa de plenario oral, de, digamos, de juicio, con lo cual está en etapa investigativa. Lo más normal en un delito en donde tiene pena muy severa, porque estamos hablando de un abuso, en donde las penas son, como le digo, en algunos casos mayores a los ocho años, con lo cual lo más normal es que en un, en este tipo de imputaciones venga acurallada, digamos, esa imputación a un pedido de detención, a un pedido de coerción. Por si, esa persona que viene imputada de ese tipo de delito puede profugarse, puede, durante el proceso. Obviamente, imagínese la absoluta carencia de pruebas que hay, que eso nunca se pidió. Obviamente que no existe elemento, porque la justicia no daría nunca una detención con las pruebas, los elementos probatorios que existen en autos. Por lo tanto, eso da la pauta de que indudablemente no existe ningún elemento que pueda justificar una imputación de este tipo. Vale decir también, en este caso, que Pinta siempre estuvo a derecho. Sí, eso ni hablar, pero a lo que me refiero es que no solo que él siempre estuvo a derecho, sino que, en general, hay personas que también están a derecho en este tipo de imputaciones y la justicia, por una cuestión de la pena en expectativa que tienen este tipo de delitos, resuelve tomar medidas como una medida de acuación, como una detención. Eso nunca se tomó, porque es disparatado hacerlo, porque no se lo daría, ningún juez de garantía le daría una detención en estas condiciones probatorias. Entonces, es importante saber que no solo está de hecho, no solo que en el primer momento se puso a disposición, incluso antes del inicio de este proceso, se puso a disposición inmediatamente de que tomó conocimiento de estas actuaciones, incluso hablando con su padre, hoy que tomó, ha decidido que tomó una determinación trágica. Por lo tanto, entendemos que no solo no existe ningún elemento probatorio para sereditar el hecho, sino que entendemos que es una víctima más de esta situación. ¿Usted me escucha? Sí, estoy escuchando, se recorta, pero lo escucho. Otro de los datos que es relevante en esta historia, quizás no tiene que ver con el proceso penal, pero sí con la actitud que asumió Pinta, es de quedarse en su domicilio, cuando en realidad podría haber transitado libremente por las calles de la ciudad. Sí, eso es una decisión personal de él, yo no estoy de acuerdo, creemos, lo que pasa es que, bueno, por eso hablaba de las responsabilidades que les clave quizás a algunas personas, a algunas organizaciones, a algunos medios de comunicación, a algunos testigos, digamos, este tipo de imputaciones o de señalamientos tienen una implicancia a nivel social, tienen una implicancia obviamente a nivel familiar, porque no podemos tardar de vista que aquí perdió la vida una persona, también hay una esposa, hay una madre, hay nietos, y bueno, tienen una implicancia no solo jurídica, ¿sí?, y no solo para él, entonces, también en lo laboral, ni hablar, entonces, bueno, todo eso implica que tenga que tomarlo con la mayor tranquilidad, pero obviamente para quien no está acostumbrado, como es el caso de Néstor Pinta, bueno, significó un movimiento, una sensación que, bueno, aún en día, aún persiste, ¿no?, y a veces, bueno, le cuesta, digamos, participar de espacios sociales y espacios públicos. Doctor, ¿cuándo estima usted que podrá haber una definición en este caso? Miren, no, le mentiría, si le digo, porque, digamos, al no haber detenido en la causa, bueno, los plazos son bastante elásticos y, bueno, dependerá un poco de la instrucción que le resté a hacer al Ministerio Público Fiscal. Yo calculo que, bueno, en este año tendría que haber algún tipo de resolución. Por el momento, hasta ahora no hay pedido en ese sentido, y de hecho, bueno, también hay algún tipo de prueba que está pendiente a partir de la declaración del imputado. Y le pregunto esto porque, en realidad, como usted siempre deja bien marcado que la cuestión pasa por el territorio judicial, pero no es menos cierto que ha habido para Pinta una condena social, esencialmente unos ataques de distintos sectores, pero puntualmente en las redes sociales, que lamentablemente hoy se constituyen prácticamente en un tribunal donde a veces sin fundamento se hace un escarnio de una persona y pinta todo ese proceso, también lo ha tenido que padecer y vivir durante todo este periodo de tiempo. A más tardar, la definición judicial sigue siendo como para la sociedad lo que ocurre en las redes sociales, ¿no? Y sí, lamentablemente hoy en día asistimos a un proceso paralelo, obviamente que las personas que generan ese proceso paralelo o que motorizan ese proceso paralelo lo hacen sin ningún elemento objetivo de la realidad, sino más que su mera opinión o su ideología. Y eso es peligroso, primero muy peligroso, porque se han generado daños irreparables, se han generado en este o en otros casos hasta muertes, hasta suicidios, más allá del escarnio público, de lo que le genera la atención a la afección que le puede generar en su vida en relación, en su vida familiar. Entonces, lamentablemente es así y hay muchos operadores incluso del sistema judicial que utilizan estas herramientas. Lamentablemente es así, utilizan estas herramientas como para llevar agua para su molino. Después por eso hablaba yo de las responsabilidades. En todo caso, una vez descartada la responsabilidad jurídica de este imputado o de cualquier otro, entiendo yo que deberán asumir esos que motorizaron de esa forma a través de un proceso paralelo su responsabilidad también. Bueno, tiempo atrás lo hablaba esto con el presidente del Superior General de Justicia de Río Negro, ¿dónde le hacíamos este planteo precisamente? Los tiempos de la justicia a los cuales uno se debe someter y corresponde que se someta son mucho más lentos que esta justicia que hoy lamentablemente promueven desde las redes donde han llevado a casos donde la gente ha tomado decisiones trágicas, como usted bien apuntaba. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que en los tiempos de la justicia, más allá de uno puede o no estar de acuerdo en más o en menos, pero bueno, se tienen un fundamento. Ese fundamento es el de recabar elementos certeros y el de permitir el adecuado ejercicio del derecho de defensa. La justicia de la que usted llama justicia, que para mí no es justicia, que es el de las redes sociales o el de los opinólogos de turno, obviamente es una justicia sin esos elementos. Seguro. Es exprés y quizá ni necesita ningún elemento para realizar afirmaciones y marchas o escraches de tipo público. Pero bueno, yo entiendo que más allá de eso, eso excede la libertad de expresión y cuando se causa algún tipo de daño, debe ser reparado ese daño, porque no puede ser gratuito. Y bueno, analizaremos severamente esas cuestiones una vez que se haya definido la cuestión legal. ¿Usted estima que su defendido va a cargar, va a tomar medidas frente a todo eso que ocurrió antes de que haya habido una definición judicial? No, no, hasta que haya tenido una definición judicial no, porque se ha mantenido con suma prudencia, ha tratado de no meterse, de no intrometerse, ha sido respetuoso de las decisiones de la justicia, muchas de esas no compartimos, como el hecho de haber hecho un allanamiento para sacar fotografías en el domicilio, o en el domicilio estuvo abierto a todos para cuando quisieran investigar. Pero bueno, ha sido respetuoso de todas las opiniones, sean judiciales o extrajudiciales. Pero bueno, una vez resuelta la cuestión judicial, obviamente que se analizará. A eso me refería, que cuando se define la cuestión en el territorio judicial, que sepamos definitivamente cuál es la decisión de la justicia, digo, pinta, irá contra aquellos que lo condenaron previamente desde las redes sociales, sin fundamento, a eso me refería. Sí, analizaríamos la responsabilidad de cada uno, obviamente no todos pueden tener la misma, pero bueno, se evaluará, sí, sí, concretamente vamos a hacerlo, sí. Sí, doctor, le agradezco que me haya atendido. No, por favor. Igualmente, que esté usted muy bien. Salud. Muy bien, así hablamos con el doctor Maximiliano de Mira, que es el abogado defensor de Néstor Piripinta. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llama al 2920 47 66 81. Al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. El Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visitanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones, no existe. El Dos Comunicaciones, Colón 361, Viedma. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnesería la diagonal 2020. Facebook, carnesería la diagonal. WhatsApp, 2920 47 87 10. Dirección, Garrone 30.